La administración de Santos González Yescas dio inicio para San Luis Río Colorado en septiembre del 2018 junto a los atentados contra miembros del cuerpo policial de la ciudad, siendo el oficial Jorge David Ramírez Sierra el primer atentado el 4 de diciembre del 2018. Durante el 2019 se registró la baja de cinco oficiales, Ignacio Villagames en abril, Daniel Armenta el 9 de julio, en agosto desafortunadamente se presenció el fallecimiento del joven oficial Alex Iván Gámez Navarro y durante un ataque a un restaurante de comida china el 4 de diciembre se perdieron las vidas de Raúl Ramos y Ricardo Castro. El 2020 inició con la muerte de Marco Polo Marquez Tamayo en mayo y se registró el mes de octubre con más bajas en elementos policíacos de la ciudad, siendo dos el 10 de octubre, Everardo Cota y Fernando Marquez Tamayo. Por su parte el 21 de este mismo mes, Orlando Méndez dejó el plano terrenal. A la lista se suma Héctor Manuel Gámez. Este 2021 se tiene el conteo de cuatro bajas de policías, lista en la que se encuentra el oficial Gerardo Villalpando, que respondió un llamado por pandilleros en la dirección Jalisco y 45 y fue herido el 21 de mayo. Por su parte el oficial Luis Fernando Ulloa falleció el 16 de julio. Sumando a este conteo se tiene el reporte de un ataque armado este jueves 26 de agosto, en el cual los oficiales Marina Estrada Hernández y Griselda Barrasa perdieron su vida. Se sospecha sobre un ataque relacionado a sus labores como oficiales. Sin embargo, al haberse encontrado fuera de su horario laboral, las investigaciones quedan a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes agregan este caso a las carpetas abiertas de investigación sobre acribillamientos de policías que aún no pueden ser resueltas. Y se está en constante comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, también con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, para todos los elementos de prueba que nos soliciten. A la vez estén muy atentos también del desarrollo de las investigaciones para lograr dar con los responsables de este hecho tan lamentable en el que perdió la vida un elemento de la Policía Municipal y un elemento mujer también de la Policía Municipal. Los miembros del cuerpo policial se encuentran en constante riesgo, por lo cual son entrenados para cualquier circunstancia que se pueda presentar. Sin embargo, predecir situaciones de riesgo inesperadas los coloca en puntos de mira de los cuales muchas veces no se es posible escapar. Todo el tiempo está en la expectativa, vaya, pero el ataque puede proverir en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y contra eso no hay quien esté preparado. La recomendación todo el tiempo se las hacen llegar en las filas donde pasan lista. Hay que estar todo el tiempo bien atento a todos los signos o síntomas de cualquier ataque de parte de la delincuencia. Los oficiales de policía son humanos con cualidades y defectos, con un entrenamiento que los prepara para proteger a la ciudadanía y defenderse. El problema con la mayoría de los casos es que la delincuencia se encuentra superando al orden y las acciones para combatirla ya no se encuentran vigentes. Arianna Castro, Meganoticias.